La Unión Europea ha señalado que los días de Nicolás Maduro están por acabar. Retirarán a todos sus embajadores. Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo, pidió a los países miembros del bloque que revoquen todas las acreditaciones diplomáticas a los embajadores del régimen de Nicolás Maduro. Europa está enviando un fuerte mensaje a Maduro y pide sanciones específicas. Una prohibición de la Unión Europea sobre el oro, además de todo el retiro diplomático de Nicolás Maduro. Además reiteran que Juan Guaidó es reconocido como el presidente legítimo de la Asamblea Nacional y el presidente interino legítimo de Venezuela. Ahora hacen un llamado a la Unión Europea para que fortalezca y amplíe las sanciones contra Nicolás Maduro y que restrinja en consecuencia todos los movimientos de las personas que apoyan a Maduro y su régimen y también congelar sus activos y visas. Esto también podría llegar a afectar a algunos militares como Padrino López, que tiene a sus hijos en España, que forman parte de la Unión Europea. Muchos otros militares también tienen hijos estudiando. En Europa todos ellos tendrían que ser regresados a Venezuela una vez que se declinen a todos los diplomáticos de Maduro en Europa. El señor Maduro sabe que sus días se están acabando. No puede acceder a las reservas del dinero del país, ni al oro, ni sus cómplices pueden moverse libremente. Nadie quedará sin castigo por la violación de los derechos humanos y las libertades en Venezuela. Mientras tanto, Estados Unidos le tiene un cerco militar rodeando a Maduro en Venezuela. Hay cargos de la DEA en contra de Maduro y otros socios y Estados Unidos ha prometido enviarlos a la justicia. El Parlamento Europeo apoya las decisiones de Estados Unidos y está en estrecha colaboración. Recordemos que algunas de las naves de Estados Unidos están en islas que pertenecen a países de la Unión Europea en el Caribe de Venezuela. Enfrente de Caracas, 60 países apoyan la detención de Nicolás Maduro junto a los Estados Unidos. La Unión Europea continuará trabajando permanentemente hasta que Maduro sea derrocado y salga de Miraflores. Tarde o temprano el régimen de Maduro caerá. Se espera la revocación de la acreditación de los embajadores de Maduro en Europa en los próximos días, ya que no reconocen su gobierno como legítimo y por lo tanto tampoco deben reconocer a sus representantes diplomáticos. Nicolás Maduro, a pesar de que había intentado amenazar con sacar a la embajadora de la Unión Europea en Venezuela y la mantuvo y se retractó, ya parece que es muy tarde y que no tiene ninguna otra solución con la Unión Europea. Díganos, ¿usted qué opina? Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal